En la pestaña Importar tenemos una herramienta muy poderosa y muy importante, muy interesante de esta versión de Sibelius. Es Photoscore. Photoscore es una aplicación, un programa que nos permite escanear una partitura, ya sea física impresa, a través de un escáner, o inclusive escanear a partir de un archivo, de una partitura PDF, escanearla e importar y traer la partitura escaneada, traerla al Sibelius, convertirla dentro del formato de Sibelius. Vamos a ver cómo funciona esta opción. ¿Y cómo sería entonces el primer paso? El primer paso es hacer clic en Photoscore y se va a abrir el programa, la aplicación, para poder escanear nuestra partitura. El segundo paso, luego de haber abierto el Neuratron, el siguiente paso es escanear o abrir un documento PDF. Por ejemplo, aquí en Open PDFs vamos a ver una partitura que esté en PDF, por ejemplo, esta partitura All McDonald's. Un doble clic y nos dice en qué resolución lo vamos a abrir. Vamos a reabrirlo en una resolución de 300 dpi. Y en este momento acaba de leer la partitura. Esta es la partitura que está en PDF, pero la está detectando. Vamos a escanearla entonces nuevamente. Scan Page. En este botón hacemos un escaneo de la partitura PDF. Luego de haberle hecho clic al botón Scan Page, tenemos aquí la partitura escaneada. Y ahora lo que resta es exportarla para Sibelius. Entonces exportaremos esta partitura para Sibelius. Vamos a File, Guardar como y lo exportaremos en el formato XML. De esta manera lo vamos a exportar aquí en el escritorio con el nombre de partitura 1 y lo guardamos en el escritorio. Ahora en el Sibelius vamos a abrir la partitura en formato MusicXML. Hacemos clic aquí y acá en el escritorio está nuestra partitura que la estamos importando de, pues, el Photoscore. Hacemos un doble clic. Ignoramos esta opción. Luego nos pregunta cómo queremos abrir este archivo XML. Vamos a ajustar el tamaño de página que es el A4 por defecto. La configuración personal la dejamos sin modificaciones, con el estilo estándar de Sibelius. Y aceptamos. Acá permitiremos que Sibelius elija los instrumentos para cada pentagrama, así que nuestra partitura tiene diversos pentagramas. Emplearemos los nombres que tenga nuestra partitura, los nombres que tenga cada pentagrama, si los traía, si tenía la partitura en PDF, en cada pentagrama tenía un nombre, utilizaremos esos nombres también para cada partitura dentro de Sibelius. Aceptamos. Y de esa manera acaba de importar la partitura al programa. Claro que el escaneo muchas veces no será 100% perfecto, pero sí nos ha ayudado a detectar notas, y básicamente en eso es lo que siempre lo hace bien, el detectar las notas. Hay algunos detalles que probablemente haya que corregir en la partitura. Si comparamos esta partitura con la partitura original, por ejemplo, la partitura original que vemos aquí, son en total 4 pentagramas. Y aquí justamente tenemos los 4 pentagramas. Claro que los pentagramas están cercanos unos a otros, pero eso se puede editar en el programa, volver a separar nuestros pentagramas para tener un diseño muy similar a este. Eso es mucho más fácil ya de hacer en el Sibelius. Lo importante aquí es que hemos incorporado, hemos importado los 4 pentagramas y sus respectivas notas en forma íntegra, sin errores. De esa manera podemos importar toda partitura en PDF y traerlo al Sibelius. ¡Gracias! ¡Gracias!